Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar las misiones de la semana número 7 del paseo de batalla 6, así que bueno. Solo recuerden que cada una de estas misiones se realiza en cualquier modo online, menos sala personalizada y modo sin conexión, ¿ok? Así que vamos allá de una vez. Vamos con la primera misión, que es Realiza Salto Desplazamiento. Bien, esta misión es bastante simple. Primero que nada, ubiquemos el botón con el cual esquivamos, ¿ok? Este es el movimiento del esquive. Y bueno, cuando nosotros apretamos izquierda o derecha, nos desplazamos. Al momento que nos desplazamos y presionamos el botón con el que esquivamos, esto se convierte en un dash. El Salto Desplazamiento específicamente es cuando nosotros apretamos el botón del dash, o sea, el botón con el cual estamos corriendo, y a la misma vez apretamos el botón del salto. Se va a ver de esta manera, más o menos, ¿ok? Esto es un Salto Desplazamiento, a veces me sale mal, pero bueno. Tenemos que hacer 20 de esos en una partida online y nada más. Segunda misión, daño por ataque fuerte con orbe. Bien, recuerden que solamente tenemos dos tipos de ataque, el ataque ligero y el ataque fuerte, que son los ataques característicos de la leyenda. Lo que tenemos que hacer es causarle daño a nuestro oponente con los ataques característicos que tenemos con específicamente esta arma, que es el orbe. La misión es sencilla y realmente solamente tienen que spamear ese tipo de ataques y ya está. Tercera misión, daño por ataque ligero con guanteletes. Es esta arma de aquí, ¿ok? Los guantes que tiene Wushan y otras leyendas por ahí como Val. Lo que tenemos que hacer es causarle daño con los ataques básicos que tenemos aquí. Ya sea en el aire, en el suelo, cualquiera de ambos. Y pues bueno, es realmente una misión bastante sencilla y yo creo que está fácil de entender. Siguiente misión, que hay ojo en el cañón. Ya saben, es esta arma de aquí. Y pues bueno, lo único que tenemos que hacer es matar a nuestro oponente, ya sea mediante ataques ligeros o también mediante ataques fuertes. Es una misión bastante sencilla y creo que es bastante entendible. Así que ahora sí, vamos con la siguiente. Bien, vamos con la siguiente misión que es interrumpir los ataques ligeros del oponente con ataques fuertes o característicos de nosotros. En este caso lo que tenemos que hacer es interrumpir a nuestro oponente en el caso que esté utilizando un ataque ligero. Como le he puesto y lo he programado a Lorion para que haga ese ataque ligero. Y pues bueno, simplemente tenemos que interrumpirlo antes de que realice ese ataque. Esto es muy complicado de hacer. Realmente esta misión sí les va a costar. Yo creo que sí les va a costar mucho. Espero que se haya entendido. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es interrumpir a nuestro oponente cuando está realizando ese ataque ligero y nada más. Siguiente misión. Gana partidas como dueños de mascotas. Vamos con la lista de leyendas que cumplen con este requisito. Cassidy, Sir Roland, Touch, Ember, Azoth, Yala, Mirage, Zul, Kaia, Fate y Arcadia. Todas esas leyendas cumplen con este requisito de tener una mascota. Obviamente esto de mascota se refiere al lore específicamente. Así que utilicen cualquiera de esas leyendas y van a estar completando esa misión. Última misión, Chaos mediante cancelación de gravedad con distintas armas. Primero ubiquemos el botón del esquive o del dodge como quieran llamarlo, que es este movimiento de aquí. Lo único que tenemos que hacer es presionarlo en el aire mientras estamos realizando un ataque ya sea ligero o ya sea un ataque fuerte. Lo realizamos de esta manera. En este caso estoy haciendo un ataque fuerte, pero también se pueden realizar ataques ligeros en el aire, cualquier ataque ligero en el aire. Y lo que tenemos que hacer es matar a nuestro oponente con este tipo de ataques. Pero como nos dice aquí, tenemos que realizarlo con distintas armas. En este caso yo ya lo hice con el martillo, entre comillas, porque estamos en modo sin conexión. Una vez hecho con el martillo tendrían que seguir con la siguiente arma, que sería por ejemplo el hachan. Después con catars, luego con espada y así sucesivamente con cualquier tipo de arma que está en el Brawhala. Y nada más, es una misión bastante sencilla, así que creo que la van a completar bastante fácil. Y ya está gente, espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó pueden dejarme su like, suscribirse, activar la campanita. Y pues nos estaríamos viendo en la misión desde la semana número 8. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente semana. Chau. Chau.